Te prometí que ya no más, pero lo he vuelto a hacer Sabes que cuando empiezo, sigo hasta enloquecer Esta es la puta condición, la enfermedad que me atrapó Esa maldita fiebre, que acabas con todo siempre Lo dejé por imposible, mi condición es terrible Nadie puede echarme un cable, pues sin frenos todo vale No es normal, me muevo siempre, entre locura y desastre Voy a ciegas cada noche, y nadie puede pararme Le pido fuerzas a Dios, pa' salir de esta cochambre No sé cómo sucedió, voy encendido, esto arde Y he perdido la guerra, yo no busqué este combate A mí no despierta, se azota de igual manera Ven y cuéntame tu pena, si vives igual condena Tengo millones de amigos, afligidos de esta pena Y las nubes lloraban al mirar, cada mañanita que me ven pasar Carado hasta los huesos de ese mar A merced de la lluvia y un portal Se ha sentado para descansar Se ha quedado dormido lo más normal Compatible, vencido, sin más Otro no afrago en el mismo mar Lanодно Advertirme ¡Qué cristal! ¡Qué cristal! ¡Qué cristal! ¡Qué cristal! ¡Qué cristal! ¡Qué cristal! ¡Hola niños, me snowpl 80! ¡Life pastores! ¡Cantos! ¡Y si va a construir Gen 10! ¡Vanый! ¡Ave se va aumbling! Gracias.